Horóscopo de cáncer para hoy, domingo, 16 de abril de 2023. Ten cuidado con los cotilleos en el trabajo, mejor quédate al margen, cáncer. Mantén los ojos abiertos ante los cambios laborales, manéjalos bien. Podrás relajarte y despejarte como quieres saliendo con tus amistades este día. Serás muy popular entre los demás gracias a tu generosidad y tu carisma. Te llegarán noticias de alguien que está lejos, te hará mucha ilusión. En el amor, el hecho que veas las cosas de una manera, no significa que la realidad sea esa. Notas a tu pareja distante, pero solo necesita un poco de espacio. En la salud, tienes alguna tendencia a enfermar, cuídate más este día, protégete de los cambios. Tienes tendencia a coger resfriados con los cambios de temperatura, cuídate. Te sientes con voluntad y energía para hacer cosas que has estado posponiendo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.